¡Ya llegaste otra vez! ¡Holi! Tan padre que es grabar cuando... No es cierto, porque se escucha tan aburrido Claro que no, porque es tan serio Tan como debe ser Seguimos con la letra ¡Qué caviaresco! Buenas tardes Buenos días Buenas noches Seguimos con joyas de videojuegos En esta ocasión Que la niña chifle y que no hable Exactamente, por favor Les presentamos, seguimos con la letra ¡Síguele! ¿Puedes tararearlo? No, no, letra A Digo, perdón, la letra D Con ustedes para la Nintendo 64 Y todo es con D Starring Mira, Daffy Dog Todo fue con D, todo, todo Es como un chiste de mal gusto de tu parte hacia mí ¿Por qué? Porque seguimos con la letra ¿No te das cuenta que ya estamos al final en la colita? No, no me acuerdo No, disculpa, me voy a Lupe, pero estás mal No, ¿qué lele es? ¿Qué lele es? ¿Qué lele es? ¿Qué lele es? Dilo otra vez ¿Te cae bien el pato, Lucas? Sí Es que... Bueno, ahorita vamos a... No, antes de eso... ¿Ves cómo andas en el mood de fiesta de revelación? Es que está vestida de rosa con azul Me van a ver en el diván de los huevos Bueno... En ese, ¿te puedes ahorrar la burla para ese? Ay, sí, lo puedo esperar Ok, gracias ¿Puedes esperar? Un poco Ok, bueno, muy bien Es que acá no tiene sentido porque no se ve Ay, me enseñé la manga No Ay, miren Bueno, Guadalupeo Este juego en Europa Que es la caja, versión PAL PAL europeo PAL europeo O sea, PAL que es europeo PAL europeo PAL europeo Se llama Davy Duck All's World Humble Es alemán Duck Dodgers En América Que es donde está este juego Se llama O sea, que vamos en la sílaba Duke Duke Ya es la colita de la D A ver, colita El juego, si tú lo sacas Está en versión América Así es Ah, bueno Vamos a comprobarlo Para que veas que no te miento De hecho, este juegazo Yo te lamento Este juegazo De hecho, es uno de mis juegos más caros Ojo aquí Mis juegos más caros del Nintendo 64 De hecho, ya les había platicado De este juego un poco con Dr. Gamer Saludos a Dr. Gamer Ahí está Duke Dodgers starring Davy Duck Ok Mejor déjalo así Porque, mira Déjalo, déjalo así ¿Por qué? Ya déjalo así ¿Por qué? Pues porque No es la misma caja La caja me dice que estás en Da Da En Daft Punk Da No me gusta Daft Punk Me parece que Daft Punk es El pop del 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 funk Y que correnteó feamente el funk O sea, ¿quieren escuchar buen funk? No escuchen Daft Punk Pues quieren escuchar buen Es que no le da al funk Es disco funk O sea, no, no No está chido No es funk Por eso De donde le buscan Le encuentran los funk Los bajazos son funks ¿Sí? Pues es como si me dijeras Que los tucanes del norte Cuando la de vivir de noche ¿Cuáles son los tucanes del norte? De Tijuana Ah Tijuana está en el norte, ¿no? O sea, sí, sí Pero bueno Entonces es como si tú dijeras eso ¿Qué? Que la de vivir de noche Pues qué Eso no es funk Es como si tú me dijeras eso No, es cierto O sea Mira, Dua Lipa Tiene unos rolones de funk Unos bajazos funk Que, mis respetos Está bien perrón De hecho, se los tengo en mi celular No los puedo poner Porque aquí está mi celular Pero está bien chido Dua Lipa Pero se vale mezclarle O sea Sí, se vale Sí, sí, estoy de acuerdo Los Aguilar también mezclas Por eso Pero estoy de acuerdo No, estoy de acuerdo que se vale mezclar Pero el problema es que Dua Punk Se vendió como También como una banda de funk Y no es una banda de funk Y de hecho su música está muy genérica Intercambiable Muchas gracias No Esos niños Ah, no Yo ni los conozco Sí, pues Saludos a los que hicieron La película de Tron Si es la de Tron Que parece un mega video de Daft Punk ¿La llegaste a ver? La primera o la nueva La nueva Y nueva entre comillas Que todo el soundtrack fue de Daft Punk Y por eso parece un videote de Daft Punk ¿Para qué desvías el tema? Y me haces cara si tú fuiste Yo no me diga que no me gusta ¿Pero ya? No Empezaste a fanfarronear A mí no me gusta Daft Punk ¿Te gusta Daft Punk? ¿Qué es Daft Punk? ¿Te gusta Daft Punk? Daft Punk Ajá ¿Te gusta? Sí, claro ¿Por qué se dan punk y no son punks? ¿Por qué no? Pues bueno, no Que no se llamen así ¡Oh! ¡Qué grosero! Es como los tucanes de Tijuana ¿Son de Tijuana? Los tucanes del norte ¿Los tucanes del norte son de Tijuana? Sí Pues está bien que se llamen así Pero no se llamen los tucanes de Campeche O sea, está mal Por ejemplo ¿Por qué en Tijuana no hay tucanes? A ver No se pueden llamar los tucanes de San Luis Suena raro No, pues no son de San Luis Por eso Y aquí tampoco hay tucanes ¿Ah, que sí? No ¿Entonces por qué existe Tukituki? Ya ni existe, Guadalupe ¿Ah, que sí? No Hasta tiene su Instagram ¿No lo sigues? Pues no, pero tiene como una tienda Y hasta tiene servicio a domicilio No, marches, no existe Sí Ay Ayer chocaron en la tienda de San Mierda ¿No dices que hay yo de braga? Ayer chocaron en la En la En la fábrica de los helados San Mierda ¿Sabes por qué se llama San Mierda? San Luis No San Miguel de Allende Ah Ah Yo creo que van de aquí Bueno, gracias por tu debray Muy bien Seguimos con The Duke Dodgers Con The Punk Duke Dodgers Ahora sí Ahora sí pregunto ¿Te cae bien el pato Lucas? Ya le he dicho que sí ¿Por qué? Por amarga y todo Es que justamente lo que iba a decir Creo que es el más Original de todos los personajes De Lonnie Toons ¿No crees? Sí O sea, me cae El que mejor me cae Porque es el más Pero no es guapo Es Vox Bonny No estoy preguntando Por guapura Maldita Sea tu Zofilia O sea Ay ¿A poco no se te hace Buenona Lola Bonny? No Ay, ajá Es un animalito No No, discúlpame Están con cuerpos humanoides Esa es una mentira Ya lo desmintieron, sí Ah, entonces voy a ver conejas buenonas En el campo No Es una mentira De que De que esas imágenes bien buenonas Hiper sexualizadas de Lola Estaban en la película No están en la película En la de Michael Jordan Ajá De cualquier manera Sí sale, pero no sale tan Bueno, ese no es el punto ¿Te gusta Lola Bonny? No me gusta ¿Te gusta Lisa Simpson? No, tampoco Me cae muy bien Lisa Simpson Es de mis personajes favoritos Pero siempre va a haber alguien Que tú digas Ah, está guapa Por ejemplo Sí, pero Lisa Simpson Es un personaje humano 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 Y debe decir humano Y el Pato Lucas Y todos esos son Animalitos Sí, por eso Bueno El punto no es ese Este vato me cae bien Porque este es el más original Es un antihéroe Es un tipo cínico Es Paul Sí Y este sí me cae mejor Sí Es el más chido Ah Bueno, pero hoy vamos a hablar De Marvin De él De él De él Este vato me cae menos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Duffy Bueno Lucas Bueno, pues que Duffy Se llama Duffy en inglés Duffy ¿Por qué le decían Lucas? Duffy no es Lucas Pues como Kermit ¿Por qué René? Bueno, por eso le cambiaron el nombre Ya no le quedó de otra Disney ¿Por qué no le pone Duffy? Es que Disney agarra ese protocolo de todos que se llaman así Tinkerbell Trivilín Duff ¿Cómo se llama? Goofy Goofy Bueno, da lo mismo Y así Este, bueno En este videojuego Gua Lupe Tenemos al Pato Lucas En una aventura De Dog Dodgers O sea, porque el juego es de Dog Dodgers Pero se llama Duffy Bueno, es Duffy Dog El Pato Lucas Como Duff Dodgers O Duff Dodgers Estelarizado por El Pato Lucas Que es lo que tenemos aquí Looney Tunes presenta Dog Dodgers Estelarizado por Pato Lucas Así sería en español Este juego está bien chafa ¿Qué? Pues es que tanto Mira, entonces sí estuvo bueno en nuestro tema ¿Por qué? Porque hablamos de Daft Punk Hablamos de Cómo hipersexualizan Bueno, este juego está bien chafa Pero es muy buscado Porque es Duffy Dog Y fue de lo último que salió Este salió ya en septiembre del año 2000 ¿Machis? Casi cerca de tu cumpleaños El 16 Es bien mexicano ¿De tu papá? Sí, pero de tu cumpleaños también 4 días antes Del día de tu cumpleaños Salió Este, al año 2000 Salió ya este juego Ya es de la colita Del Nintendo 64 Por eso ya Es muy buscado Y es el juego más caro Que tengo en mi colección De Nintendo 64 Desarrollado por Paradigm Entertainment Que no creo que esté Ay Dios ¿Por Paradigm? Paradigma Paradigm Y publicado por Infogrames Que aquí está Infogrames Aquí también está Infogrames Aquí está Es un juego en donde evidentemente controlas a Duffy Dog O a Duffy Dog Y entonces lo que tienes que hacer Pues es estar ahí buscando algunas cosillas Pero es en 3D Esa es la parte que como que no está chingando No te gusta Es que sabes que el Nintendo 64 Envejeció muy mal En 3D Son los principios del 3D De hecho el otro día Platicábamos Pane y yo Creo que ya te habías dormido tú Porque ya no estuviste Son muy de esas Sí Platicábamos acerca de en qué momento Comienza lo retro Y en qué momento se acaba lo retro Entonces él decía que El parte de aguas para él era el 3D Cuando eran juegos 3D Ya no lo consideraba retro Y él decía No, pues yo creo que sí Pero Pero acá el punto está en que Estas cosas Depende de la generación de los estilos ¿No? Por ejemplo ahorita Lo de hoy que es Muy Cinematográfico Cinemático Algo así Ajá En este momento era cuando Todo era en 3D O todo quería ser en 3D Entonces no todo se adaptaba al 3D Esto no es que no se adaptara así Pero gráficamente Se ven feos todavía Los juegos en 3D Tengo una duda Dímelo Es de las primeras cajas Que habías hecho ¿No? Entonces te voy a comer unas tijeras No manches, miren ¿Qué? Ah, no Pero es que esta parte de acá Esto batallo mucho Porque es con exacto Todo esto Sus pellejines Sus pellejines No, de hecho este juego Lo tuve Mira, yo tengo 2 dealers Un dealer bueno Y un dealer mal El dealer bueno Me da juegos a precios Justos No, más que justos Más barato que lo que tenía que ser Y el dealer malo Me da juegos a precios elevados Ajá Me imagino que el dealer malo Sabe lo que vende Los dos saben lo que vende No, más que nada de tener joyitas El dealer malo No, ¿sabes cuál es también el problema? El dealer malo Siempre me trae cosas Pues medio feas O sea, medio lastimadas Y el dealer bueno Este me lo vendió el dealer bueno Vean más Chulada Chula de juego Chula de imagen Chula de imagen Este juego Muy bien cuidado Bueno, dentro de lo que cabe ¿Verdad? 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 Pero está muy bien la etiqueta Para hacer Nintendo 64 Ok El dealer bueno Este juego Este Fíjate que no está tan padre Pero es muy buscado Justamente por lo que te digo Tiene una rareza del 57% Guadalupe El año 2000 57% O sea que está Por encima de la mitad De lo buscado Para que sepas Y en cuanto a precios Ay, vamos a ver O sea, es medio raro Pues sí Pues sí En cuanto a precios Está a No es mi momento A este momento Ajá 63 dólares en formato luz O sea, sí Técnicamente como te lo dieron 10 de 10 Ajá Sí 128 129 130 Completo Ajá Ajá Y 340 Así Tiene un cabello aquí Es una verdadera Es tuyo Es tuyo Va a ser mío Es tuyo Este tamaño no es mío No marches Es tuyo Es tuyo No te es bien cortado el pelo Bueno, eso es verdad Pero es Así, así Es 340 dólares Lleno Lleno No, este Este cerrado Ahora Ahora No está graduado ¿Por qué no te quiere superar en la vida? Es el pato Lucas Puede hacer lo que él quiera No, muy mal No está graduado Valope Qué rebelde Y soy rebelde Mientras mi mente Ahora Este juego Se ha evaluado mucho Entre el año 2010 Y el año 2021 20 Oye, el nuevo Está carísimo 340 dólares Sí Está carísimo Y Por otro lado Bueno, si así Está carísimo Déjame decirte Que no apareció En Mercado Libre No lo encontré En Mercado Libre Entonces No te puedo decir Cuánto cuesta ¿Qué opinas? ¿Te salió a buen precio A comparación de cómo se ve ahí? Bueno Vamos al precio Que me costó Supuestamente está en 60 dólares Luz Serían 1200 pesos A mí me costó 400 pesos Es un muy buen precio Un tercio Sí, sí Pero estamos de acuerdo Que en México No se van a pagar Los 60 dólares Que está pidiendo Price Charting O sea que yo creo que en México Debería estar evaluado Entre los 600 Y los 1000 pesos Más o menos Este juego O sea es un juego Buscadillo Por los coleccionistas Pero en México Pasó desapercibidón Entonces en México No se pagarían Los 60 dólares O sea yo creo que Un buen precio en México Son 500 pesos 600 pesos Yo le agarré Un precio extraordinario En México Que son los 400 Fueron 350 pesos Ya que recuerdo Pero lo compré Con varios más Pero es lo que te digo Este dealer es muy bueno ¿Pero te salió 350 el lote O ya dividiéndolo Sí, dividiéndolo Este fue en 350 También este te lo dejó En 350 Este te lo dejó En 100 Así Entonces ya este Lo tomé Pero la mala noticia Del dealer De mi dealer Es que se enfermó Saludos Le dio el bicho Ay saludos Y le dio el bicho fuerte Ay no Muy fuerte Ya está bien Ya está bien Ya está bien No lo pasó a mayores Pero sí le dio el bicho fuerte Entonces el bicho fuerte Le provocó que Tuvo que deshacerse De muchas cosas Y dejó de ir a A los mercados A buscar juegos Entonces ahorita Está recuperando Sus juegos Y no está vendiendo Entonces por ejemplo Este juego No lo tiene en la colección Y está primero Conseguirlo Para después Una vez que lo consiga Empezar a vender Otros juegos Entonces se consigue Unas joyazas Pero no las vende Y las consigue En los mercados En los mercados Y con coleccionistas Este mueve en un circuito De dealers Pero el primero Pues está consiguiendo Todo lo que perdió Bueno lo que tuvo que vender Para recuperarse Del bicho Sale Sí entonces este Digamos que este dealer El dealer bueno Saludo Saludo Udo Memo se llama Saludos Memo Este No iba a decir Su opinión Pero mejor no Porque aparte Es medio alburero Si combinas Sí Luego te lo digo Este Y Y no estaba ahorita Vendiendo Juegos Ok Pero bueno Ahí está Guadalupe Yo la verdad es que Este juego Lo he jugado muy poco Lo jugué de murrillo Lo renté No me atrapó Y después Pero era con otra mentalidad Chance Con otra mentalidad Lo puse el otro día Evidentemente para probarlo Pero X X No podría recomendarlo Más que los coleccionistas De No es que sean fans De No sé Es que hay uno de Super Nintendo Que está Mejor No es un mal juego Pero no está chido Pero hay mejores Hay mejores Bueno el de Super Nintendo Me parece que es mejor Entonces este Pues así lo dejamos Ok Ahí está Seguimos con la letra D La colita La letra D Duke Dodgers Starring Daffy Duck Bueno O Duke Dodgers Estelarizado Por Daffy Duck Para Nintendo 64 Vamos Adiós amigos Los queremos Adiós Daffy 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 Daffy